hola amigos como están espero que estén bien amigos en esta ocasión te voy a enseñar cómo colocar una plaquita así te voy a enseñar a colocarla en dos en dos formas vamos a hacer un orificio con un taladro y el otro orificio como yo aprendí cuando no tenía taladro entonces mira bueno primero tapamos la información igual no no por seguridad el dueño lo que hacemos es que alineamos la placa aquí sí como el orificio escorridizo por si queda descentrada pero la idea es colocar colocar uno aquí en todo el centro y otro y que quede el espacio de acá acá y de acá acá que sean el mismo como lo hacemos lo primero que vamos a hacer es coger el centro de esto para alinear así el centro de de esto entonces lo que yo hago es esto más o menos calculo aquí que sea la mitad y rayo aquí donde está la y ahora me voy para este lado y rayo donde me de aquí si ve entonces ahí hay dos rayitas entonces aquí la centro en toda la mitad sí y lo mismo hago con esto lo siguiente que hacemos es ponemos la placa y del de la línea de este centro aquí aquí está muy duro aquí no nos rueda mucho y miro acá y si ves el espacio que hay entonces lo robamos un poquitico más y volvemos a calibrarlo aquí lo robamos acá y falta solo un poquitico amigos y ahí está ya sabía que faltó un poquitico y entonces rayamos aquí y en la dirección esta de aquí a aquí vamos a centrarlo hoy lo centramos a ver si como nos queda bueno aquí bueno aquí 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 de la raya y ahora con la otra rayita acá entonces si ves que queda muy entonces lo robamos un poquitico cerramos un poquitico el pie de raíz aquí 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 y aquí y ahí hacemos los orificios una vez hayamos sacado las líneas los puntos entonces cogemos el ancho de y hacemos como que una cruz aquí y acá para que la altura sea la misma en los tornillos se vea uno más chuegos que el otro ya aquí y ahí y y con el centro punto y 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 con el taladro cuando ese tiempo y en el otro lo hacía de la siguiente forma y la siguiente forma siempre lo he hecho con esto mira si ves este es un tornillo un tornillo que yo tengo ahí para esto exclusivamente ya le saque la punta para hacer esto porque hay veces que no tengo taladro entonces que hago lo que hago es buscar una madera y un orificio como este y eso no tiene nada de otro mundo y y y y así ves queda bien pero queda la parte del aluminio que no se come entonces que hacemos este aluminio lo ponemos en la pulidora y lo pasamos y queda liso completamente y es así como queda amigos si ves mira completamente liso y este como no se da bien si ves entonces amigos espero que hayas aprendido que te haya gustado esta forma de como poner placa si entonces vamos a centrarla y vamos a colocarla a ver como se ve amigo una sugerencia de la parte de atrás siempre tienes que poner una arandela como te voy a dar cuenta el tornillo tiene porque si pones solo la tuerca que pasa que la vibración la ya se agüera o la forma de apretar se viene hacia afuera entonces tienes que poner una arandela de la parte de atrás y y la Bueno amigos y así como debe quedar, si ven la arandela ahí que quede para que no se nos vaya la tuerca de aquel lado, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido a como ponerle una placa amigo, hasta un nuevo vídeo y que estés bien, chao.